Hola, muy buenas, soy Juli Gamer, el estereo con un nuevo juego de Planeta Gamer y estamos con el séptimo episodio de esta temporada y ya terminé la casita y vamos a decorarla hoy en este episodio. Ok, vamos a quitar esto, la tercera persona y puse, tengo el MSP Mastery, mira, tengo una textura muy linda, mira el horno, que lindo son, la mesa de crafteo, los cofres, la piedra, esto de piedra, la verdad que está muy buena esta textura, los cristales, la verdad que me encantó esta textura, está muy bien. Y cambié mi skin, conseguí esta de Enderman, que está muy, la verdad que está muy linda, está muy brutal esta de Enderman y me la quise poner. Bueno, vamos a pasar todas las cosas allá, a la parte de arriba, pero primero tengo que hacer cosas en mi dormitorio. Vamos a poner esto, coger maderita por aquí, coger esto y tengo que matar una oveja, mira, mírala aquí. Uy, qué pasó, ok, vamos a matarla y tengo que enseñarle también las menas, las menas, mira, mira que brutal, las menas. Y la piedra pulida, mira que linda, está muy linda para hacer una casa, para hacer una casa, esta piedra está muy chula. Y esta, mira la textura del carbón y del iron, que por ahora no lo he cogido, estaba con la casa, que me di cuenta de eso. Y un día de eso, vamos a explorar esta mina, que parece ser que puede ser grande, todavía no lo he explorado. Quiero explorar con ustedes. Y aquí tengo para poner el agua. Ok, vamos a hacer la otra cama. Me pone, me sale como que negra, pero no es negra. No, es blanca. Ok, es así, no, así no es. Es, no, tío. Ahí. Y la otra, ahí. Ok, si fuera negra, quedaría muy bien. Bueno, esto por ahora no lo voy a quitar, eh. Lo voy a dejar así. Porque todavía no tengo cobblestone. Esto va aquí. Esto aquí, esto aquí. Esto aquí. Esto aquí, esto aquí. Esto aquí. Esto por aquí. Ah, este es el fallo. Aquí va. Y aquí no va. Esto tiene que ir. O sea, para esto. Esto tiene que ir aquí. Y este otro por aquí. Y este otro por aquí. Muy bien. Por aquí. Y por aquí. Por aquí. Ok. Y ahora. Tengo el cristal. No, este. El cristal está en el cofre. Ok. Aquí tenemos. Más que dos cristales. Y vamos a poner por aquí. Y por aquí. Ok. Vamos a llevarlo hasta esto. Y vamos a coger el logotipo. Y también quiero buscar calamares. Para pintar al perro mío. A mi perrito lindo. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Evergamer me dijo que. Que. A la P. Floopy. Floopy. Floopy era así. Bueno. Floopy va a ser el perro. Y. El bebé. El chiquito. Se va a llamar Snoopy. Y. La. Este. La mamá. Se va a llamar. Este. Floopy. Floopy. Floopy era. Pues sería. Floopy el macho. Y Floopy la hembra. Que tengo. Tío. Aquí vamos a dormir. Nuestra camita. Vamos a dormir. A dormir. Ok. Y vamos a ver. Si encontramos calamares. Por aquí. Calamares. Y hay calamares. Y por. Tinta negra. Y el calamar. Aquí. Dame tinta. Ok. Ya tenemos suficiente. Y dirás. ¿Por qué tengo 31. 31 niveles de experiencia? Pues porque. Fuera de cámara. Fui a la mina. Porque la verdad. Que necesitaba. Necesitaba mucho carbón. Y fui en busca de carbón. Que por aquí lo tengo. ¿Dónde está? Ah. Aquí. Me busqué un montón de carbón. Porque estaba cocinando los cristales. Patatas. Estaba cocinando mis patatitas. Ok. Tú vas a ser. Floopy. El negro. Y tú vas a ser. Floopy. La hembra. Ok. Y. Ahora. Vamos a ver. ¿Qué? Nos sale. ¿Dónde está la vaca? Vaquita. Te voy a dar amor y cariño. Si viene esto así. Es que. Los creepers. Explotaron. Vinieron. No. No. No quita la dificultad. Pero vinieron. Contra ellos creepers. Y me explotaron la casa. Ah. Y quiero. Miran. La parte de atrás de la casa. Que la he cambiado. Y quedó. Súper mejor. Dime que esta parte de atrás de la casa. Quedó súper mejor. Y aquí van a ir. El ganado. Por eso puse esto ya desde ahora. Y quiero buscar la vaca. Que no sé dónde está. Miran. Aquí hay una. Vamos a matarla. A matar a la vaquita. Toma. Y. Toma. Ok. Vamos a ir para casa ahora. Vamos a ir a casita. A casita. Y ahora. Vamos a darle a Floppy. Y a Floppy. Mucho amor. Y cariño. Como ellos se lo merecen. Vengan aquí. Amorcito por aquí. Y amorcito por allá. Ay. Qué rico. Ay. Ay. Es macho. Es macho Snoopy. Es macho. Salió negro. Salió negro. Salió negro. Pues ya disfrutaron mucho. ¿Verdad? Ya disfrutaron mucho. Tú. Snoopy. Quédate ahí. Tú aquí. Y tú. Floppy. Floppy. Dijo. Digo. Perdón. 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 Eso es. Ahí. Dándose besitos los quiero. Ahí. Ya tenemos familia aquí de lobos. Uy. Dios mío. Eh. Aquí. Quería hacer. Bueno. Creo que uno. Pero eso lo agarré después. Ok. Vamos a. Hacer los cofres. Pero primero vamos a coger los hornos. Los tengo por aquí. Hornito por aquí. Y esta partecita la he remodelado. He puesto tres. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¿Ven qué lindo se ve? Se ve hermoso. Y por aquí. Por aquí. Por aquí. Me faltarían seis más. Pues a buscarlos. Es que esos seis. Tengo aquí otros. Ok. Lo cogemos. Y dime que tengo piedra. Piedra. ¿Esto es piedra? A ver. Sí. Espera. Uno. Dos. Tres. Ok. Es que se me hace muy confuso. Porque esa piedra. Se parece a esta. Pero no es lo mismo. Ok. Y vamos a coger los seis por aquí. Y lo ponemos por aquí. Uno. Dos. Y tres. Uno. Dos. Y tres. Muy bien. Va a quedar muy chulo. Para después no tengamos que salir. Y vamos a coger la mesa de crafteo. Necesito. Uno. Ok. Vamos a coger toda esta madera. Y yo. Y de todas. Ok. Ok. Una. Dos. Necesitamos seis. Creo. Vamos a hacer el ocho. ¿Por qué tantas? Ya verán. Oh. Ya veo el fallo. Ya veo el fallo. Es que soy tonto. Un poquito. Ok. Espera. Vamos a poner esto por aquí. Y vamos a craftear esto. Ok. Esto va así. Esto va así. Buscar más madera. La verdad es que la casa está quedando muy bella. Está quedando muy linda. Y si quieren denme ideas para seguir haciendo cositas en la casa. Díganme en los comentarios. Y lo dejaré en la descripción para que no se lo olviden. Ok. Vamos a poner esto por aquí. Seis madera. Fui buscando maderita. Y por eso que tengo un montón ahora. Tengo un montón de madera. Vamos a cogemos este cofre. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Vamos a cogerlo todo. Esta va a hacer crafteo. También me la llevo. Ay. Dile. ¿Por qué tengo esta armadura de oro? Pues que maté un zombie y me dio armadura. Y pues me la quise poner. Tío. Por eso. Ok. Vamos a ver. Por aquí. Mueve. Ok. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Ok. Es simétrico. Pero el fallo es esto, tío. Esto tiene que ser más que de dos. Sí. De dos. Sí, sí. Ok. Ok. Vamos a poner la madera por aquí. Y a ver cómo es la mesa de crafteo. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. ¡Ta, ta! Y aquí. ¿Vieron qué lindo se ve? Se ve precioso, tío. Se ve precioso. Ay, pero hay un fallo también. Uuuu. Soso, soso, soso. Soso, soso. Este. ¿Cuál es el fallo? Es que. Dos. Ok. Ta, ta. Ta, ta. Se ve bien. No se ve tan mal. Se ve hermoso, tío. Se ve hermoso. Se ve muy lindo. Y aquí, por aquí me faltarían los dos yunques. Pero eso lo haremos ya, no fuera de cámaras. Va a ser dentro de cámaras, pero no va a ser ahora, por ahora. Ok. Eh, también ya terminamos esto. Ok. Ok, vamos a. Quiero saber cómo es que se hacen los marcos. No sería con esto. Ok. El marco se hace con. Ok. Así se hace el marco. Y con uno en medio. Ok. Va a poder hacer dos. Dos marcos. Aquí. Va a ir diamante. Pero voy a poner el oro porque no quiero poner un diamante ahí. Este. Aquí va a ir la maderita. Ups. Voy a poner toda la maderita aquí. Y también. En serio, tío. Una madera. Ok. Eso lo iré haciendo dentro de cámaras. Quiero matar vacas. Porque después dicen. Bueno, no sé si dicen ustedes. Pero no quiero que digan. Ah, lo coge. Lo coge del creativo. Y no, no. Que. No, no me gusta coger cosas del creativo. Quiero hacer. Quiero hacer las cosas bien, tío. Ok. Vamos a poner la maderita por aquí. Madera. Y tenemos que ir a la otra casa de la aldea. Para seguir buscando. Para buscar las cosas. Ok. Pues. Voy a tener acompañantes. Quieren venir. Pues va a venir. Más que este tío. Porque la mamá se tiene que quedar cuidando. Pero primero a dormir. A dormir. Solo voy a dormir por la noche. Si se está haciendo de noche. Ah, y la luna. Y el sol. Es precioso, tío. Mira, mira. Miren el sol. Es precioso, tío. Es precioso. Es precioso. Y la luna está por acá. Y la luna sale por aquí. Pero bueno. Vamos a dormir. Ok. Ya podemos dormir. Y nos levantamos y nos vamos. Vente. Floppy. Floppy, floppy, floppy. Floppy. Es el perro. El lobito. Digo. El lobito. Oveja negra. La necesito. Sé que el poblado está por acá. Así que me voy a ir directo. Directo. Otra oveja negra. Vamos a matarla. Mátala, mátala. Muy bien. Muy bien, tío. Hay que enseñarle. Ya desde ahora. Y esto. Lo voy a seguir plantando. Vamos a coger. Para que sigan creciendo. Voy a seguir plantando por aquí. Y por aquí no se puede. Pues por aquí sí. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Y esto me lo llevo para casa. Vamos, Floppy. Tiene que seguir practicando. Vamos. Vamos. Vamos a matar, a matar. A matar. Ahí, ahí. Ahí, tío. Ahí te quería ver. Uh. No había visto los cultivos con esta textura. Con esta textura. Qué lindo se ve. Mira esta piedra. Se ve hermosa. Esta piedra. Se ve hermosa. Ok. Vamos a coger. Los diamantes. El oro. Esto. Vamos a romperlo. Estoy lleno. Un poquito. ¿Qué hay por aquí? El caca. Bueno, voy a hacer un corte. Para ir y venir. De allá para acá. Ok. Y... Bushet. ¿Por qué pongo ahí? Y... ¡Hup! Ok, ok. Ya cogí. Ya cogí lo último. Eh... También. Pero antes de irme. Quiero coger los... Las librerías. Ya que estamos aquí, ¿verdad? Pues la podemos coger. Digo yo. Que la cojemos. Debe haber otro más. Y es este. Y nuestro término. Pues no. Este no es. Debe haber otro más. Porque yo los poblados me los conozco. Debe de haber otro más. Son dos, tío. Pues no. Por eso que no está poblado. Pues no hay dos. Pues nos vamos para la casita. La verdad es que estoy lleno. Eh... Eh... Ya en el corte. Fui... Eh... Acomodando un poco más o menos. Los cofres. Y... Y... Sobre los cristales. Pues... Hice algo. Este... Pues en vez de dos cristales. Pues puse uno solamente. Y en el más grande. Que era de tres. Pues le puse de dos solamente. Porque como es la parte de trabajo. Pues no puede haber muchos cristales. Pero se ve bien. Se ve bien como quiera. Y este tío. Hasta conmigo hasta el tope. Le doy... Le doy un puño a la vaca. Y lo mata. Lo mata. Es que lo revienta. Es que lo revienta, tío. Es que lo revienta. Es que es un murciélago. Mira esto. Mira esto. Mira esto. Con un palito. Ups. Es que no lo vio. Ahora sí. Toma. Toma. Es que los parte. Los parte, tío. Entra. Vamos a dejar la maderita por aquí. Tengo mucha madera. Mucha madera. Esto es madera. Ok. La piedra. La piedra. Vamos a dejarla por aquí. En el otro capítulo. Voy a ir a la mina. Para conseguir este... Este... ¿Cómo os digo? Ay. Para conseguir... ¿Cómo se llama este bloque? Este... Opsiliana. Para ir para el nether. Porque la verdad es que la necesito. Y aquí vamos a dejar esto. Esto. ¿Qué más podemos dejar? Esto por aquí. Esto. El iron. Que tenía más que siete. El horno. Que es de piedra. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejar el carbón por aquí. Y vamos a cobrar unos palos. Palitos, palitos, palitos. Con ocho madera está bien. Ojo y nueve. Ok. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Ok. Tenemos dos. Todavía sigo mal de la voz. Un poquito mal. Bueno. De la voz no. Es que... Tengo todavía tos. Mucha tos. La poción vamos a dejarla aquí. La comida por aquí. Por aquí. Por aquí. Esto por aquí. Aquí. Esto por aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este lo libro. Vamos a dejarlo por aquí. El arextón. Aquí. Que vamos a necesitar también. Este piedra. Aquí. Madera por aquí. Y... El arextón por aquí. Ok. Y esto. Aquí. Ok. Ahora. Vamos a coger los marcos. Vamos a ponerlo aquí. Y va a ir... Esto. Lo quiero mirar así ya. Ok. Así. ¿Qué más? Este... Aquí. Va a ir... La tierra. Bueno. Sé que hay más cosas. Pero... Como... La caca. Diría yo. La gatita. Eh... Después por aquí. Por los lados. Por aquí va a ver. Va a estar los... Aquí va a ver. Va a estar los cascos. Aquí. Las pecheras. Aquí. Las botas. Aquí los pantalones. Aquí. Había dejado una cosa. Aquí van a ver la pechera. Pechera ahí. Este va a coger más madera. Que tenía por aquí. Cofres. Sí. Necesito uno más. Va a coger. Ocho. Ocho. Y uno más por aquí. Y no sé si va a ver esto. Por aquí, por aquí. Aquí. Y... Bueno. Por aquí, por aquí. Es la serie que más tengo cofres. Tío. Aquí van los pantalones. Aquí van a ir los cascos. Aquí las botas. Ok. Muy bien. Me sobraron dos. Ah. Estos dos. No. Ok. Bueno. Esto sería todo. Por hoy. Este. Espero que les haya gustado el video. Si me pueden dar un like. Compartir. Compartir. Se agradece. Y le quiero enviar un saludo a Evergamer. A TheWheel89. A Alexator. A Radioactivo Palo 123. Que se está viendo en mis videos. Y también después de este video. Voy a subir los juegos de Lambre. A TheWheel89. Porque a Palo. A Radioactivo Palo 123. Me dijo que le gustó. Que estaba muy cómico. Y la verdad que lo voy a subir. Porque también a mí me gustó. Y vamos a hacer la miniatura por aquí. Y... Ok. Ahí. La miniatura. Y... Adiós. Y suscríbanse. Adiós.